Bueno, pues en Carnavalísimo hoy recibimos al presidente de la Asociación de las Coplas, Marcos Oliva, que ya tocaba y hay un grupo que se ha presentado incluso, como ha sido el grupo de la Chirigota del Quisqui y los Plastiquitos el pasado viernes en esa presentación de nuestra fiesta. Marcos Oliva, buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, llega el momento de los valientes, ¿no?, podemos decir, este año, porque algunos se han quedado ahí rezagados. ¿Qué ha pasado? Algunos se han quedado atrás, sí. Pero vamos, en los tiempos que estábamos ya sabemos que la salud lo primordia y algunos grupos, pues, como ya sabían, decidieron no salir este año. Pero vamos, los que hemos podido nosotros con el poco tiempo que hemos tenido, porque sí es verdad que hemos parado todos los grupos en diciembre, que fue como el momento de inflexión de si salimos o no salimos, algunos han quedado detrás, otros hemos dado un pasito para adelante, que no quiere decir que los que han quedado detrás no sean tampoco valientes, pero, hombre, algunos son edades avanzadas. La Chirigota del Mellizo, por ejemplo, tenemos de ejemplo que son mayores, hombre, y la comparsa de Pedrosa también tenía algún problema con el tema también y no han podido salir tampoco lo que quisieran, en fin, es lógico. También la antología del Chusco, que se ha quedado en el camino este año, han tenido también contratiempos y pérdidas de algunos comparsistas muy queridos. Y, sin embargo, bueno, pues, Helen, con su romancero, va a estar en la calle, el Quisquilla se ha presentado, Chirigota, otra de las Chirigotas que está pendiente de día de presentación es la Chirigota del Borja. De Borja, sí. La Chirigota del 10, que todavía no dan señales de día ni del nombre, ellos todavía no lo tienen muy claro. Este año nos ha acogido el todo. Sí, claro, sí, a todos. La Chirigota de nosotros, que también estamos preparando ya para el día 26, eso sí que lo tenemos claro, y todo hace indicar que será en Picoco, como todos los años. Y después, bueno, pues, dos comparsas, ¿no? Comparsas vuestras. Sí, la de... También de los chiquillos. Los Boca Calle. Los Boca Calle, nosotros, sí, de Charly, nosotros y compañía. Y hoy no mañana. Ahí está. Y los niños, como decimos, ellos no son tan niños. Ya es el futuro, como decimos. El presente, coño. Y nada, eso, que nosotros vamos a dar pasitos para que esto siga adelante, el carnaval, como lo teníamos antes. Y los que nos salen, pues, también apoyan desde atrás, como en actos que hagamos o lo que sea, también van a estar ahí apoyándonos. Es una pena que nos salgan, pero, vamos, el año que viene, pues, volverán con más fuerza y, entre todos, pues, empujaremos para que esto siga el nivel que llevamos. Tres Chirigotas, dos comparsas y un romancero. Así está la situación este año, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues, nos podemos llamar también afortunados porque, en un principio, con lo que habíamos visto de tanta gente padeciendo con el virus, de no saber si íbamos a estar con mascarilla, sin mascarilla, los locales que no se decidían tampoco, las normas que van cambiando de sanidad cada cierto tiempo, afortunadamente parece que va bajando la cosa ya, pues, da pie a que estos cinco grupos estén en la calle, que no es mal número tampoco. Dentro de lo que cabe, ¿no? Era eso, era un carnaval a ciegas. Nosotros empezamos sin saber a dónde íbamos y todavía no lo sabemos, ¿no? Porque las actuaciones eran un poco diferentes, no sé cómo será la calle. El otro día, por ejemplo, me quedé sorprendido con la afluencia en el pasacalle de la presentación del carnaval. Sí, y lo que fue allí en la… Sí, claro, porque, yo qué sé, mucha gente decía… En el palacio de Félix Posiciones lleno. Hay mucho miedo, la gente no va a salir. Hay muchas ganas. Y estaba trabajando y cogí el móvil y decía, vamos, y digo, coño, si está la plaza llena y el camino lleno hacia allí. Entonces, creo que la gente tiene ganas de carnaval. Es que es normal, ¿no? Estamos ya hartos de siempre hablar de lo mismo, donde nos reuníamos, hervir, hervir, hervir. Coño, también ya es hora de olvidar un poquito y salir disfrutado también, que el virus está ahí, pero, hombre, con cuidado. Hay que tener un poquito de precaución y con eso se puede cantar. Y sobre todo el aire libre, porque da la impresión de que va a ser un carnaval más de media tarde-noche, ¿no? O sea, no de madrugada, sino va a ser un carnaval de tarde. Yo tengo la sensación también. Lo hemos hablado, sí, que será todo el mediodía. Como es eso, en interiores no se va a poder. Creo que va a ser mucha calle. Mucha, mucha calle. Y eso, en el aire libre, pues, habrá algunos actos y nosotros intentaremos estar presentes en todos los que podamos y en los que hayan. Bueno, en interiores con su mascarilla correspondiente, ¿no? Hay espectadores y, pues, guardando dentro de lo que caben las distancias, pues, se podrá hacer, ¿no? Porque estamos viendo mucho, bueno, los cines, los teatros están todos, las butacas cubiertas al 100%, con su mascarilla reglamentaria cada ciudadano y ya está, tampoco pasa nada. Por eso te digo. Hay que perder un poquito también ya el mío. Tener el respeto, pero perder un poquito el mío. Claro. Con su mascarilla dentro de cualquier local, que, bueno, pues, no te quite la mascarilla en ningún momento, puedes estar perfectamente para ver un grupo. Tampoco son muchas horas, ¿no? Porque, además, se van a repartir por distintos sitios. ¿Qué pasa? Que el evento que sí se iba a hacer con todos los grupos, que era esa famosa noche de coplas, homenaje a Rafael Pertoso Camarón, pues, sí se ha visto que quizás era muy precipitado porque hay que encargar entradas, hay que hacer todo el tema de las sillas, de la barra, de los grupos que iban a cantar, del día que se iba a elegir. Y todo eso estaba como muy en volanda, ¿no, Marco? Para poder meterle mano que esto tendría que estar ya organizado. Sí, es una lástima. Es que la idea siempre ha sido eso, hacer esa noche cuando todos los grupos no están muy vistos en la calle, ¿no? Porque es tontería. Si tú ya has hartado de ver un grupo cantar, pues... Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Entonces, sí es verdad que con el pano este que te he hablado antes de Navidad, que hemos parado todos los grupos un mes y medio, ya por fecha solamente, ya casi no llegábamos. Y después, por afluencia también, si lo hacíamos en la fecha que teníamos, íbamos a estar dos grupos o tres como mucho. Es que no se llevaba, falta de tiempo. Después ya la organización, como hemos dicho, no sabíamos muy bien hacia dónde iba el carnaval. Hemos tenido este cambio de fecha también de hace pocas semanas, de ponerle una semana más tarde, el pregón también ponerle dos semanas de retraso. Entonces, hemos cuadrado fechas y al final no la vamos a poder hacer este año. Pero sí es verdad que el año que viene puedo seguir, si Dios quiere y todo va bien, pues volveremos a hacer el evento que estos dos últimos años atrás, pues... Ha salido bastante bien, no sé. Se vendían todas las entradas, se pasaba allí una noche magnífica a todos los grupos. Era una noche también que nos hemos hablado siempre para nosotros también, para los grupos, que nos escuchábamos unos a otros porque nunca podemos... Si es bien, estamos cantando y nos tenemos que ir a otro lado, nunca nos escuchábamos unos a otros. Y esa noche, pues, la verdad que estaba haciendo una noche especial para todos los grupos. Así que el año que viene, pues... El año que viene, será. No hay que descartar tampoco de esos grupos que hemos nombrado que ya tienen decidido salir, y de esos cinco grupos, y más el romacer o de Helen, tenemos que decir que también no descartamos que algún grupo, como la gente del Mellizo, como la gente del Chusco, como cualquier otro que se reúnan por ahí, se junten y hagan alguna cosita así para la calle de manera no oficial, claro. Sí, algo harán seguro. Yo le pican el gusanillo ese todos los años y antología o algo, algo harán seguro. Se vestirán con cuatro trapos y se colocarán algo en la calle. Nos animamos a ello, claro que sí. Popurrí, concurso Popurrí sigue, eso sí, lunes y martes, lunes ya sabemos que es festivo, día 7, buena noche para irse y ver los grupos de coplas de la localidad que se van a complementar, como siempre, con un grupo de Cádiz, una comparsa y una chirigota, según decía la delegada de fiestas. Que serán antologías también este año y vuestros que los grupos están reservándose para el concurso de Cádiz. Es eso, es lo que hacemos todos los años, traer dos grupos de Cádiz, pero sí es verdad que es lo que tú dices, que si el concurso de Cádiz es en abril, no abril, yo creo que no. Entonces puede ser alguna antología, esperemos que sea alguna antología buena que atraiga también afluencia, porque volvemos a lo mismo también. Ahí estamos ya muy rojados, como decimos, en la calle y hombre, quiera que no, un grupo bueno hace que la gente también tenga un poquillo más de interés y salga a la calle ese día. Estamos de enhorabuena porque tenemos una carnavalera dentro de la asociación. Eso sí, eso sí. Ahí se tira un poquito también. Le damos un saludo desde aquí. Y bueno, no sé si nos queda por comentar algo más. Ah, bueno, lo más importante. Lo más importante que están esperando ustedes, cómo se me va a pasar, por Dios. ¿Qué pasa con la elección de piconera o piconero, que es este viernes? Pues que hay que ir con la entrada correspondiente, como todos los años. Gruca y Coplas, asociación de cabalgateros y asociación de grupos de coplas, son los que organizan el evento. Unos se encargan de una cosa, otros de otra. El tema de la venta de las entradas, para ese evento se encarga la asociación de las coplas. Queremos conocer, Marco, cómo se van a vender este año las entradas, qué día y cuál es la fórmula. Vale, mira, pues todos los años hay problema para la venta de entrada. De ahí partimos, ¿vale? Claro, cabe lo que cabe. Sí, ahí está, cabe lo que cabe y mucha gente que se queda sin entrada. Y hay muchos sitios que se han ocupado de protocolo también, para las damas, para la corporación municipal, que todo eso hay que contarlo. Sí, también. Entonces, como viene siendo habitual, la venta va a ser la casa de la cultura, ¿vale? Pero vamos a cambiar una pequeña cosa que es que todos los años la gente que va a esperar allí para comprar las entradas se apuntan sus números en las manos. Entonces hay un poco de descontrol porque nadie sabe quién apunta los números. Hay números repetidos, hay algunos que se apuntan en números y se van. Entonces, hemos creído que para poderlo arreglar un poquito, hoy, esta tarde, a las 4, yo estaré en la casa de la cultura y repartiré unos tiques que son los números. O sea, están numerados, el 1, el 2, el 3, el 4, que serán como el orden que se han apuntado todos los años en sus manos. Por cada ticket, o sea, cada persona puede coger un ticket y cada ticket tendrá para comprar cada uno seis entradas. Como máximo, ¿no? Como máximo. Por cada ticket, cada persona podrá comprar seis entradas. O sea, hoy te llevas el ticket, que yo daré los números correspondientes también al número de entrada que haya, que a lo mejor gente que esté esperando para ticket después no va a tener porque no va a haber más entradas. Y mañana miércoles, pues, volverá a abrir la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde y tú llegas con tu ticket y te puedes llevar tus seis entradas, que será en orden correlativo, que tú tendrás el 1, el 1 entrará primero o el 2, pero no te tienes que llevar ya toda la noche allí o como hacía gente que se llevaba la noche o toda la mañana. Claro, con este sistema el que lleve el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, por ejemplo, los 5 o 10 primeros, con que estén allí... Y a las 4 o menos 5 yo voy a abrir la puerta a las 4 y te va. Tienen que llevarse la cola, y vamos, creemos que puede arreglar un poquito el problema. Hay gente que le va a gustar a gente que no le va a gustar porque esto todos los años es un dilema. Yo lo haría, yo lo haría, yo lo haría, sí, pero es que es muy difícil también pensar un poquito nosotros que estamos ahí y no queremos dejar a nadie fuera, pero es que no... Claro, es que quisiéramos meter allí a 1.500 personas, pero es imposible. Y más además cómo está la situación, pero aunque la situación estuviera bien, no es posible, no es posible porque la capacidad es la capacidad y, bueno, se ponen a la venta esas entradas que son entradas que, bueno, entre una cosa y otra pues pueden ser aproximadamente 400 y pico, 500, ¿no? Sí, 500 por ahí, sí. Sobre las 500 porque el resto ya son de protocolo y además teniendo en cuenta que es que no se puede pasar uno de la foro que han permitido. Creo que está en torno a eso, a los 500 y pico. Y sigue valiendo igual también, 5 euros por entrada. Vuelvo a recargar que lo que doy esta tarde es el ticket, no la entrada. Eso vamos a dejarlo claro. Vamos a dejarlo claro. Esta tarde hay que ir sin dinero. Mañana con el dinerito ya por delante. Ah, está. Máximo 6 entradas por persona el miércoles a las 4 de la tarde. Pero para comprar la entrada hay que presentar un ticket. Si no presenta usted el ticket no puede comprar entrada. El ticket hay que recogerlo esta tarde a las 4. Ahí está. Se van a repartir hasta 90, 100 los tickets que se calculen más o menos que pueden conseguir entradas. Que también puede ser que a lo mejor mucha gente vaya con la idea de comprar las 6, las 6, las 6 y a lo mejor pues los últimos números de tickets no tengan entradas. Eso también queda claro. No vayamos ahora a decir yo tengo tickets y tengo que tener entradas. Eso queda claro. Entonces, usted va esta tarde, manda a quien quiera, a su hija, a su hijo, le dan un ticket y con ese ticket tiene derecho mañana a ir a comprar la entrada siempre que haya en taquilla. Evidentemente, si coge de los primeros digamos 50, 60 tickets va a tener entradas seguras. Pero ya a partir de un número a lo mejor de 80, por ejemplo, puede que no, claro. Pues ya a lo mejor no o a lo mejor sí. Todo depende de la demanda que tenga este año. Y también voy a tener el mismo cuadrante que no va a cambiar nada de todos los años porque después llegan allí un mes normal. ¿No te crees con tus amigas? Mira, pues yo estaba sentado en el lado izquierdo y yo suelo siempre vamos, poner facilidades. Que no, aunque no sabe todo el que haya comprado que llegan allí se puede estar un rato conmigo. Pues para la dama yo no sé qué. Yo siempre intento poner a la gente que viene junta. Que eso va a seguir así. Pero es eso, cada ticket por persona y sus seis entradas. Bueno, tampoco decían mucho porque no te van a llevar allí con una persona dos horas. No, no, claro, es eso, pero que tengo su... que se tiene esa diferencia en la medida de lo posible. Bueno, pues queda claro, este nuevo sistema esta tarde, ya lo saben, a recoger el ticket y con ese ticket mañana miércoles a la misma hora a las cuatro de la tarde Casa de la Juventud que ahora anteriormente era Casa de la Cultura, Casa de la Juventud, Plaza Pío XII donde siempre, vamos, no tiene pérdida. Pues llegan con ese ticket que han recogido el día anterior y compran la entrada que necesiten hasta un máximo de seis. No hacen que comprar las seis, pues comprar una, dos, tres, las que quieran, pero máximo seis entradas. Bueno, pues a ver cómo se da la cosa. Yo creo que hay ganas también de esa elección de piconero a piconero así que se agotarán seguramente en poco tiempo. Que esa es otra cuando ustedes vean que la puerta cerrada es porque ya se han agotado todos los números que se han repartido. Que repartir números es muy rápido. Sí, por eso sí. Con eso quiero decir que lo mismo, bueno, pues no se demore mucho entre las cuatro y las cuatro y media en llegar porque lo mismo a las cuatro y media ya se han repartido todo o antes incluso. Que, bueno, pues nada, yo creo que queda todo claro. Todo claro, bueno. Pues nada, a pasarlo bien y seguiremos en contacto, Marco, para ir avanzando todo lo que haya de carnaval, de coplas con la asociación. Ni que decir, tiene que la demanda de los restaurantes, de los bares de copas, de alguna que otra asociación también, para cantar en sus actos es tremenda y deben de comprender que son este año pocos grupos y que no se puede ir y asistir a todas partes. Y sobre todo los que hacen actos nuevos, pues que sepan también y tengan en cuenta y en consideración que hay muchos de los que salimos hace ya años que tenemos compromisos contraídos con ciertos lugares que no podemos dejar de lado. Creo que queda claro, ¿no? Sí, sí, creo que sí, Juan. Pero vamos, que siempre está bien recordarlo. Y más este año, que somos esos cuatro o cinco grupos, más quisiera nosotros estar en todos lados, pero nosotros ya también a la tercera o cuarta actuación ya estamos mudos. Es que esto cansa, cansa mucho y revienta y sobre todo los que tenemos ya una edad que tampoco podemos estar, pero los chavales jóvenes tampoco me los exploten, por favor. Bueno, jóvenes, jóvenes, ya vamos a otro bar. Ha habido aquí un tema también que es que se han concentrado muchos actos gastronómicos todos en el fin de semana del puente de Andalucía, también el día de, que es un día muy malo para cantar en los sitios, el día del pregón, porque claro, el pregonero sale a las cuatro, además es un pregonero de coplas, de los nuestros y tenemos que estar acompañándole ese día, no es día para cantar en muchos sitios, a partir de las cuatro, claro, todo lo que sea, de las doce de la mañana hasta esa hora, pues sí, pero que sepan que ya una vez que piensa el pregón, pues evidentemente es lógico que no haya coplas. Y el carrucé, es eso, el carrucé, guardarle también el respeto, es igual que lo que hemos hablado también, que el día de la elección de la perla no cantamos ningún grupo, porque guardarle el respeto también a ella, que es su día y es para ella, entonces nosotros lo cumplimos. El viernes 18 no hay nada. Por cierto, no hay nada el día 18, bueno, vosotros estáis ahí 19, ¿no? 19. Vosotros y otro grupo estáis ahí buscando para presentar, ¿no? seguramente nos presentemos el sábado, sí. Es buen día ese sábado, Marco 19, porque ya podéis salir a la calle, que ahora tenéis ya, y después es un día que no hay prácticamente ningún acto, vamos, que yo sepa, de manera oficial no hay ningún acto gastronómico, o sea, podéis cantar en los sitios donde, así que el día 18, sábado, aunque oficialmente no haya nada, el 19, perdón, el 19, aunque no haya nada, que sepan ustedes que van a estar ya más grupos en la calle cantando, los del Kiki, la comparsa de los hermanos Gómez y la comparsa de Marco y Charly y compañía. Pues muchas gracias y lo he dicho, que haya mucha suerte este año y que disfrutemos, que de eso se trata, que llevamos un añito esperando que nos vean. Otros llevan más años esperando otros acontecimientos. Sí, sí, sí. Dentro de lo que acabe nos podemos dar con los dientes. Gracias, Marco. Venga, a ti, Juan. Gracias. 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 Gracias.